¡Qué bueno que usted está con nosotros! Diferentes estudios indican que la mujer concibe el liderazgo como un medio de transformación beneficiosa y aplica sus habilidades a través de las relaciones interpersonales y de motivación. Esto para convertir el interés individual en un interés colectivo enfocado hacia el logro de los objetivos. Hoy es viernes, así que se los recuerdo, estamos en Entre Nosotras y conoceremos un poco más de una mujer, hija, madre y amiga. Así que conozcamos la vida de Mercedes Soler. ¡Qué bueno que usted está con nosotros! Que la hicieron ser cinco veces galardonada con el premio Emmy. Ella es una mujer de origen latino, nació en Cuba y desde pequeña emigró a los Estados Unidos para buscar sus propios sueños. Primero que todo soy madre. Ese es mi título más importante. Tengo una niña de 18 años, un niño de 14. Mi hija está estudiando en la universidad en esos momentos en Nueva York. La extraño a morir. Pero al mismo tiempo me siento muy, muy orgullosa de ella. Después de ser mamá, también soy hija. Porque mi madre, que siempre he contado, ha sido el pilar de mi vida. Mi madre, una doctora en pedagogía, fue la que siempre también me dijo que yo podía, que yo podía, que yo podía. Y yo se lo creí. También soy esposa. Llevo casada 27 años, felizmente casada. Eso también le doy gracias a Dios. Es una suerte. Porque los matrimonios hay que trabajarlos, pero también hay que tener un poquitito de suerte cuando uno entra. Inició con este sueño desde los 12 años, el querer ser periodista de televisión, convirtiéndolo hasta el día de hoy como su pasión. Antes de empezar en la televisión, se germinó el sueño. A los 12 años de edad ya yo sabía que quería ser periodista. Llegué a Estados Unidos a esa edad y mirando televisión en inglés para aprender el idioma, veía a la periodista veterana Barbara Walters. Y ella me inspiró. Si ella estaba en ese puesto tan interesante, que viajaba, que conocía gente diferente, era algo que yo quería hacer. Entonces primero comencé moldeando ese sueño, persiguiendo ese sueño en la secundaria, escribiendo en el periódico de la secundaria. Encontré que había una emisora de radio que transmitía en español, que era de la Universidad de Loyola. Me postulé, me presenté, me dijeron que viniera con ellos a trabajar. Era trabajo, pero yo lo hacía voluntariamente. Lo hice voluntariamente durante cuatro años y ahí fue que salí al aire por primera vez, a los 18 años. Cometí miles y miles de errores y así es que se aprende. Saqué mi título en la Universidad de Loyola, por fin, de comunicaciones. Dentro, bajo esa sombrilla estaba radio, televisión, cine. Y gracias a esos cuatro años en la radio, tuve la oportunidad de trabajar en televisión. Univisión me dio mi primer trabajo en ambas ciudades, en Chicago, que es donde yo me crié, y en Miami. Decidirme a Miami porque ahí estaba la sede y estaba comenzando a crecer esta empresa, que en aquel entonces era muy pequeñita. Recién había salido al aire Don Francisco. Recién se estaba, yo comencé en la televisión antes de que comenzara el programa de Cristina. Era un mundo fascinante y siento que viví los años dorados de la televisión en español de los Estados Unidos, que eran esos años que todo lo podíamos, todo lo creíamos, todo lo estábamos imaginando y creando. Y así poco a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, aceptando asignaciones que a veces no me gustaban, trabajando de noche, fines de semana, días feriados, 15 horas al día, haciendo investigaciones. Y muy importante, cuidando siempre la imagen y cuidando siempre la reputación. Que el trabajo siempre fuera impecable. Que la gente siempre viera credibilidad en mi persona. Porque como dice el viejo refrán, Cría fama y acuéstate a dormir. Un error que cometas es un error que lo va a recordar a alguien el resto de su vida. Y como usted ya lo pudo ver, la vida de Mercedes Soler se basa en alcanzar sus sueños. Y que en ellos también se incluye la familia, ya que esta es la que le da ese equilibrio que cualquier mujer necesita. Con programas como Noti Mujer y Realidades en Contexto, es como hoy en día Mercedes Soler se destaca en la pantalla chica como una periodista de renombre. Hoy en día Mercedes Soler nos indica que no solo ha sido la tenacidad, en ella lo que la ha llevado a ser, ¿quién es hoy en día? Lo importante es eso, que el trabajo salga lo mejor posible todos los días. ¿Cómo se hace eso? Con integridad, con impecabilidad de intención. No dejarse corromper, hay muchas tentaciones y mucha gente quiere acceder a los medios, mucha gente quiere acceder a los periodistas. Es importante mantenerse íntegro en esta profesión. Y así poco a poco, año tras año, se va creando una fama, se va creando una reputación. Y así es que se logra el éxito. Pero como ella misma nos ha compartido, ella es madre, mujer, hija, esposa y periodista. ¿Cómo se logra este balance en la vida? Mira, siempre estoy al tanto de las noticias. Ya yo, desde las seis y media de hoy, ya yo me puse al día de las noticias de CNN del día de hoy. Siempre estoy al tanto. Y la tecnología nos ayuda mucho. Pero cuando llego a casa, pongo mi teléfono en algún lugar y lo dejo ahí. Y estoy con mi familia. Y tenemos una regla. En la mesa de cenar, cenamos juntos, eso también es una regla. Y en la mesa de cenar no hay dispositivos. Y el televisor se mantiene apagado para poder conversar. Y es interesante que a veces le pregunto a mi hijo, ¿cómo te fue el día bien? ¿Pero qué hiciste hoy? Nada. Pero ahí empiezas a preguntar un poquitito más. ¿Y la clase de español cómo va? ¿Y la clase de geometría cómo va? De ahí, poquito a poco, ay, que saqué un examen, que no me gustó. Bueno, vamos a ver cómo te podemos ayudar. Poquito a poquito, así, indagando, porque los niños no son muy abiertos y espontáneos. Y con la pareja es igual. Con la pareja es igual. Hay que hacer esas citas separaditos de vez en cuando. Vamos a ir a un restaurante, vamos a hacer un paseo juntos. Y conversar, 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 comunicación. Después, o después no, junto con la comunicación, el respeto. El respeto. ¿Cómo nace el ayudar a otras mujeres a salir adelante y a buscar sus metas? Y durante esa etapa, pude tocar otro aspecto de mis inquietudes interiores, ¿no? Publiqué un libro con un grupo de amigas, un libro sobre mujeres. Creamos campamentos para mujeres, campamentos en los que acogíamos a cientos de mujeres durante fines de semanas largos, de jueves a domingo. Y en esos campamentos ayudamos, precisamente, a empoderar mujeres. Traíamos expertos, hablábamos, compartíamos, nos dimos cuenta que nosotras, entre mujeres, somos iguales. Todas queremos el bienestar de la familia, todas queremos sentirnos guapas, todas queremos salud interna, paz interna. Y también todas, o muchas, queremos compartir, queremos conversar. Bueno, pero, ¿cuál es la clave? Buscar un liderazgo, ser excelente y perseguir apasionadamente metas y sueños. Eso es lo que nos aconseja Mercedes. Esa ha sido la clave para su superación. Mercedes nos comparte cómo ella hizo para lograr alcanzar sus sueños y sus metas. Pero no todos tenemos un destino. El destino hay que proyectarlo, imaginarlo, soñarlo e ir a buscarlo, agarrarlo y traerlo a la realidad, traerlo a la vida. Ese es, siento yo, el verdadero vivir, el realizar tu sueño. Y eso lo puede hacer cualquiera con solo proponerse. Y hoy está entre nosotras. Todas las batallas en la vida nos sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos. Con esta frase, obviamente, llegamos al final de nuestro segmento. Pero quiero darle un consejo. Cada mañana, levante su mirada, vea el horizonte y visualice la felicidad y verá cómo se hace realidad. Nos vemos el próximo viernes en otra historia de una mujer destacada. Por supuesto, aquí entre nosotros.